Ladies and gentlemen, representan Barcelona, bienvenido a Guadal. ¿Qué pasa Raiders? Estamos en un episodio que os dije que os traería, hacía tiempo que no, hacía preguntas y respuestas, pero como sabéis que me he lesionado, muchos me estáis preguntando por la lesión, vamos a hacer un vídeo un poquito que respondiendo a la información que me pedís muy a menudo en Instagram, pero bueno, esta vez a través de YouTube. Entonces, lo primero que me habéis preguntado mucho, que agradezco el interés, es por la lesión. Bueno, la lesión me operé, bueno, pero no he roto, me la operé hace 16 días, ahora mismo, mañana me van a quitar las grapas. Estoy haciendo como 8 sesiones de presoterapia al día, que estoy una hora enganchada a la máquina, una hora descansando, para que la sangre circule, le llamo el cordón umbilical, porque es que estoy todo el día enganchado, y mañana me quitan las grapas, devuelvo la máquina, y ya empiezo con la riada activa, así que ya empezaré a apoyar más, porque ya me pongo de pie, pero todavía no puedo andar cómodo, no hay pasitos de bebé, pero no debería, yo creo aún, pero bueno, eso es lo que yo me he estado valorando un poco como he estado. Pero nada, en nada, empezamos la rehabilitación activa. Otra pregunta de la lesión, que se me ha olvidado, me han preguntado cuánto tengo hasta la recuperación total. Pues mira, de aquí un mes me puedo subir a la bici estática barra e-bike, muy suavito, y recuperación total en un mes más o en un mes y medio más. Eso es lo que en teoría, desde la operación, tres meses, podré volver a estar full. Y voy con vuestras preguntas. Ebert Sumano me pregunta, ¿te gusta dónde estás actualmente o quieres llegar más lejos aún? Soy una persona ambiciosa, está claro que me quedé con la espinita en el Rampage, por ejemplo, siempre voy a querer volver a los eventos de Big Bike y hacerlo bien, así que sí, siempre quiero más, tengo un buen afán de superación, creo yo, y voy a seguir con él. Bicho, ¿cómo afrontas el miedo a nuevos saltos, experiencias o desafíos? Pues la verdad, creo que esto alguna vez lo he dicho, lo que hago es calcular al máximo todo lo que yo pueda calcular, y eso me vengo a decir, velocidades, setup de la bici, equipamiento, preparación, todo eso, intento tenerlo lo más medido posible, y una vez toca hacerlo, intento poner la mente en blanco, confiar en lo que sé y en lo que he aprendido, intentar ejecutarlo y conseguir lo que sea que estoy intentando. Que Buseles comenta, ¿cómo motivarse a sacar trucos nuevos sin Fuam o Resi? La verdad es que considero que el Fuam o el Resi o el Airbag es una instalación que es bastante necesaria, pero no todo el mundo la tiene. Está claro que siempre, si quieres probar algo, lo vas a tener que probar en un step-up chiquitito, así, con que puedas subir, que no caigas muy fuerte y que te vaya a ser lo más cómodo posible. Dave Salvador me pregunta, ¿algún consejo para sobrellevar la lesión, ya que me he lesionado el mismo día que tú? Pues la verdad es que hay que ser bastante positivo, es algo que cuanto mejor lo lleves mentalmente, mejor vas a pasar la experiencia de estar parado y todo, así que yo creo que el mindset, que es el estado mental, tiene que ser lo más positivo posible, lo más agradecido posible a la gente que tienes alrededor, porque al fin y al cabo son también los que te lo van a hacer de barreros, y pensar en que hay un camino de vuelta, simplemente ser realista de que estás a cierta altura de ese camino y actuar en consecuencia. ¿Cuál ha sido tu evento favorito de este año? Esta pregunta la he recibido varias veces de diferente manera, pero sin duda el circuito que más me gusta en el mundo es el de Darkest. ¿Motivo? Porque todos los módulos son diferentes, además de ser de los módulos más grandes del mundo, tienes un Road Cup para aquí, uno largo de 30, luego tienes un Sharfing, luego un Grand Heap, Step Down, Step Up, luego dos pinchos traileros que te cagas. Entonces para mí eso ha sido lo más exacto al circuito de mis sueños, saltos grandes y cada uno diferente. ¿Tu mejor experiencia en el mountain bike? Pues como experiencia positiva voy a decir que este año en Darkest encontré un estado mental en mí mismo, en el cual me divertí mucho, dejé los objetivos claros como el front de 30 metros y todo eso, y me dediqué a hacer rondas, 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 y gracias a eso fluí bastante y creo que acabé haciendo una de las rondas más bestias que he hecho, así que eso fue una experiencia positiva para mí, que es bastante reciente. Experiencia negativa, podríamos decir el Rampage, que aprendí en cómo trabajar, cómo montar, cómo entrenar, cómo todo, que lo hice todo al revés, entonces al final llegué súper cansado, que los brazos no me los sentía y talegué. Todo eso fue una experiencia bastante heavy, lo cual para mí marcó un antes y un después. ¿A qué edad empezaste a hacer mountain bike? A los 21 empecé a hacer dirt y a los 30 empecé a hacer DH. ¿Con qué bici empezaste? Empecé con una Specialized P3 de aluminio. Bueno, me compré una UMF que la vendí en tres días porque no la consideré nada buena, la bici, y no considero que empezara con esa bici, luego me pillé una Specialized P3, que esa me duró ya bastante. ¿Participarás en el Rampage este año? Espero que sí, pero no sé qué van a pensar los jueces de mi lesión. En teoría, para cuando es el Rampage, he pasado tres semanas de la fecha que me ha dicho el médico, o sea que sí que debo estar bien para el Rampage. Pero otra cosa es que inviten por el proceso de selección, este año en vez de 15 riders habrá 18 y 5 alternates. Por lo tanto, hay que esperar para ver eso, lo dicen en agosto, si no me llego. Me pregunta Chávez Pablo, ¿tu caída más fuerte? Pues voy a decir que una de doble front hace muchísimos años que no llegué ni al landing. Hice la doble rotación, roté y caí aquí. Y pa, mi barbilla, tocó la suspensión, me hizo una mueca aquí, pero por suerte no me hizo nada más. Matías pregunta, ¿cuántos huesos te has roto hasta ahora? Vale, pues me disloqué el hombro y tuve dos operaciones, pero no he roto, aún así llevo unos tornillos. Tengo la placa de titán en la clavícula, tengo este metacarpiano que también me lo rompí, placa. Tengo esta pequeña falange que fue en el FIS de Montpellier haciendo locuras en el Viguer, también se rompió, se me puso colgando, pensaba que estaba dislocado, me lo puse recto, seguí montando. A los tres días cuando volví a España me fui a urgencias, que me dolía y después de la radiografía sale el médico de ver la radiografía, dice a ver esto, hizo pa, lo reventó otra vez porque se había hecho callo y cirugía. ¿Cuándo vendrás a México? Pues espero que para el Freeride Fiesta de nuevo, es una de mis paradas favoritas en Latinoamérica y si hacen algún urbano espero que también volver a México. Tengo una pregunta técnica de Bruno Ruiz que me pregunta si coil o aire, se refiere a muelle o aire. Yo lo tengo muy claro que para mí, mi favorito es el aire, el aire sobre todo para Freeride porque lo puedes poner duro y listo, full de tokens y lo pones hasta arriba de aire y perfecto para hacer Freeride. En cambio, la bici que tengo con muelle es la de downhill pero la que tengo en talla M, porque cuando me voy a chatello o bypass así, que hay que dar muchas vueltas y tal y el ritmo cansa, prefiero una bici más grande y con muelle, así que diré que para bajar fuerte y rato y tal, en duro, va muy bien muelle y para saltar y dirt y trucos y Freeride y tal, aire. Feisek me pregunta cuál es el mejor bikepack de España y voy a decir de depende de qué. Está claro que si buscas airtime, o sea voladas y tal, la cena es osa, tiene unas líneas con muchísimos saltos, por lo tanto, ahí aprendes mucho a saltar. En cambio, si quieres puro downhill, pues te vas a tener que ir a Andorra y también está 4Riders Bikepack que es una mezcla entre peraltes y apoyos súper rápidos y alguna línea buena de saltos. Está claro que esos 3 son mis favoritos, aparte de la poma, que es puro dick. Vargas Cuartas me pregunta cuál es la clave de llegar a donde tú estás. No sé exactamente en qué punto consideráis que estoy, yo siempre considero que hay más y más y más y más, pero si he llegado a algún punto significa que he estado siendo perseverante. Ha sido un proceso que ha durado 10, 12, 15 años, que no ha sido de ayer para hoy. Descubrí la bici un poco tarde, por desgracia, pero bueno, gracias a que había hecho gimnasia antes, después había tenido facilidad de hacer rotaciones y tal. Así que yo diría que la clave es ser un poco polispacético a la hora de practicar los deportes que te gustan y luego juntarlo un poco todo para ser más hábil en más aspectos. Voy a aclarar algo acerca de mi nombre, que mucha gente me ha preguntado, que por qué Bienvenido Aguado, que si es mi nombre real y tal. Sí, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todos se llamaban Bienvenido, es trae aquí un familiar, no sé desde dónde exactamente viene, pero somos los Bienvenidos. Yo me llaman Bienve por acortar el nombre, Bimba por el apodo, por una broma de hace tiempo y todos los colegas me llaman Bimba, pero bueno, Aguado es mi apellido sin más, sé que tengo por ahí orígenes granadinos, pero bueno, que yo sepa, de las últimas dos generaciones son de Cataluña, así que, bueno, es así, es real. ¿Cómo es llevar una vida de tanto viaje? Me refiero a organización, tu pareja, mascota, un abrazo, de Alan, gracias Alan, un abrazo. Básicamente, es un trabajo, jornada completa, lo que pasa es que estoy mucho encima del móvil preparando vuelos, gracias a que tengo familiares, a veces se lo queda, o algún amigo o algún familiar, hallando a nuestra mascota, con mi pareja, ahora me la intento llevar a todas partes, lo cual facilita la relación, pero cuando yo me iba está claro que había sentimientos de añoranza, básicamente, hay que ser fuerte un poco a la hora de no tener el sueño que el cuerpo pide, o la alimentación, viajando, esos son dos factores que la gente que viaja sufre bastante, pero bueno, es ponerle un poco de ganas, ver el destino final de hacer todo eso, que tiene una razón y eso da cierta motivación, y bueno, para adelante. Una pregunta que me habéis hecho bastante es, ¿qué cascos llevo y cuáles recomiendo para Dirt y para Freeride? Yo antes usaba el de huevo, ¿vale? El típico que iba por así, el TSG, que ese era el que usaba para Dirt, desde que descubrí el Fox Drop Frame, que cubre hasta aquí, yo siempre voy con ese, la verdad es que no tengo sponsor de cascos, por lo tanto, puedo elegir el casco que yo quiera, luego me lo pintan un poco. Entonces, voy a decir que mi casco favorito para Downhill es el Bell Full 9, con la tecnología MIPS, porque es mucho más cómodo, y lo mismo de la tecnología MIPS para el Fox Drop Frame, que es el que usaría para Enduro o para Dirt, y luego el Full Frame. ¿Sólo has montado YT desde siempre o has usado otras marcas, tanto para Freeride como para Dirt? Yo, en el 2011, con una Scott Voltage, hice el doble front flip con Dylan Trull en su campillo de motocross, montamos un salto, gracias a Master of Dirt, bueno, hicimos un evento, planché el doble front con la bici de aluminio de Scott, que era azul y gris y blanca, la recuerdo, y a la semana me llamó YT, firme con YT, y desde entonces, hasta hoy, yo no he probado ninguna bici que no sea YT, más que nada, porque en mi contrato no me dejan usar otras bicis, evidentemente, ya que soy el rider de YT, pero bueno, con ellos estoy muy contento, la verdad es que, aunque no haya probado otras marcas, más o menos, puedo decir que YT está en el top 3 de las bicis que más son acorde a mi estilo de riding, ¿de acuerdo? Bicis de carbono, chiquititas y todo el rollo, pero bueno, aunque me dejasen elegir un cambio, no lo haría, estoy muy contento con YT, más porque me apoyan, pero también porque me gusta el material. Andrés Collado me dice, ¿urbano en Barcelona pronto o qué? Pues la verdad es que es algo que tengo ganas desde hace mucho tiempo, simplemente que con la condición del COVID fue imposible rehacerla, la segunda edición que tenía pensada, pero ya no hay mascarillas, así que debería poder ser capaz de organizar una igual en veranito. Bruno me pregunta cuál es el mejor accesorio para que no se ensalga la cadena. Yo os voy a comentar lo que llevo en mi bici. Llevo el single speed con el piñón, con el cassette a los lados, entonces la cadena va guiada, llevo el tensor súper súper denso y la cadena cortada al máximo, por lo tanto no necesito ni guía cadenas detrás, ni delante, ni en el plato, es lo que menos pesa, es lo que menos ruido hace, es lo que menos pica el cuadro con la cadena y no se sale nunca. O sea, os puedo decir literal que en mis cuatro bicis que uso single speed, en tres años se me ha salido la cadena dos veces contada y porque ha sido un caso extremo. ¿Cuál fue tu primer evento grande de freeride? Pues si no me equivoco, fue el Audi Nines en 2018, concretamente, que es la primera vez que vi delante de mí los saltos de más de 17 metros, o por ahí, que es lo que mide el de arriba. Una pregunta que me han hecho bastante también es ¿por qué no hago carreras? Básicamente porque no soy de carreras, no es el estilo de riding que me gusta, me gusta más el freeride, literalmente, si hay un peralte ahí, en vez de ir rápido, cogerlo desde el principio, que fui recto, y ponerme contra él y dustear y quedarme parado, literalmente, si veo una rampa, en vez de escrubearla, ir rápido, prefiero pegar volada y hacer un truco, así que eso es lo que he mamado en la poma durante mucho tiempo. Considero que para ser racer necesitas ser un atleta, preparación física y todo eso, tampoco es mi estilo de lifestyle al cual me gustaría hacer. Respeto quien lo hace, disfruto mucho ver las carreras en directo cuando tengo ocasión, pero no es mi estilo de vida. Me pregunta Sebas Ramírez que si hay algún país específico en el que me gustaría montar. Pues sí, la verdad es que llevo mucho tiempo queriendo ir a Chile, espero que con suerte el año que viene haya el Masters of Gear de Chile y de paso pueda ir a hacer un poco de Freeride por allá y estaría estupendo. Jacobo me pregunta ¿cuáles son tus eventos favoritos? Pues sin duda, todos los que son de Freeride, empezaremos por Darfes, Audi Nines, Freeride Fiesta, Flat Out Days en Eslovenia, también me gusta el evento de Chatelle cuando hacen el opening en la Rebull Jam, Rampage, Proving Grounds, también tiene un circuito en la Mar de Guapo, digamos que esos son todos los eventos que me gustan, que suelen ser los de saltos grandes con bici de Dacia, con bici de Freeride. A día de hoy, ¿qué prefieres? ¿Una buena sesión de DIL o un buen día de BIPAR con la DH? ¡Ahhh! Tengo el corazón partido. Pues ahora mismo diré que una de DH. Si me pones un buen BIPAR delante, todo un día de... ¡Uff! ¡Uff! Sí, por favor. Me preguntan que qué estoy haciendo mientras la lesión. Bueno, pues aparte de estar enchufado al cordón umbilical absolutamente todo el día, molesto a Marta todo el día y juego al MX vs ATV todo el día, básicamente. Pero bueno, ahora la que pueda ir de pie, se acabó, se viene rehabilitación. Mira, una pregunta de sponsors de Dani Ortiz. Me pregunta, ¿no crees que debería valorarse más el nivel de los riders más para conseguir sponsors que la fama que tengas? Está claro que el nivel de riding para mí es muy importante. Cuando veo a alguien famoso sin nivel, a veces alguna chica que solo por ponerse así medio de lado ya tiene seguidores, me da un poco de coraje. Es verdad que hay muchísimos riders que tienen un nivelazo y no tienen sponsors y también me muero de la rabia de esa situación. Pero, ¿qué quieren las marcas? Que son los sponsors. Ellos quieren que seas mediático, quieren que tengas cierta repercusión social y a base de eso te van a dar más o menos material. Es la cruel realidad. Entonces, hay que intentar ser fuerte en las dos. Ir a competiciones, ir a todos los sitios que puedas hacerte ver. Eso es el punto número uno. El punto número dos es tener una red social que aunque no sea súper fuerte, que sea un poco constante, que se vea actividad, se vea movimiento, se vea que vas a los sitios, se vea que estás ahí, que trabajas y que le pones empeño al tener un sponsor. A todos estos que me estáis preguntando qué me pasó exactamente, como forma parte del proyecto, todavía no lo quiero desvelar. Os voy a decir, como creo que lo dije en el vídeo anterior, tiré la bici después de un truco en un salto grande, caí de pie pensando que caería mejor, pero caí de pie, me senté en mi tobillo, lo doblé para el lado y petó el peroné. Me gustaría desvelarlo más adelante esto cuando cumpla la misión que teníamos entre manos. Tengo varias preguntas de YT, que qué es lo que más me gusta de YT, que cómo es el contrato, que si tengo que subir ciertas fotos. YT, la verdad es que no es una de las marcas que más me pida que suba fotos específicas, pero es que YT ya ve que automáticamente yo subo cosas porque cada vez que monto un bici sale la bici, por lo tanto tengo muchísimos posts al año en los cuales se ve la bici, los etiqueto y están contentos. Es verdad que alguna vez piden un post específico, pero bueno, eso cuando es, cuando llega una bici nueva. Yo también tengo ganas de enseñar la bici nueva cuando llega, así que también la posteo. No hay problema con eso. Lo que más me gusta de YT es que respeta mucho mi estilo de vida, mi forma de hacer las cosas, lo que me gusta, los eventos a los que voy, todo eso parece que está bastante adecuado a los gustos de YT, por lo tanto nos llevamos muy bien en ese sentido y eso se agradece mucho. Tengo unas buenas bicis, una buena relación, están muy, muy bien. Llevamos 12 años llevar con YT, o sea que ha sido un camino largo con ellos. Tengo a Ignacio que me dice que si le puedo pasar mi playlist de Spotify. Es algo que me ha extrañado, pero sí, tengo una de barraca que os la dejaré en el enlace, para que os motivéis. Aviso, es Tecno Barraca. Me están preguntando también mucho qué tipo de bici para iniciarse, que si 27, que si 29... Os voy a decir, lo primero que tenéis que tener claro a la hora de compraros una bici es qué queréis hacer con la bici, es que parece evidente, pero... Ostras, y si me compro una downhill, ostras, solo podré ir a bike park. O si me compro una enduro, tal. Yo mi recomendación es que lo primero, compréis una bici acorde a vuestra medida, que sea la talla que necesitáis. Si la queréis para bajar fuerte, 29 adelante va mejor. Si no, 27 las dos, si la queréis truquera, un poquito más pequeña. Una enduro es muy adecuado, ¿por qué? Porque puedes pedalear, porque puedes saltar, porque puedes bajar, porque puedes truquear, puedes hacer un poco de todo. Si la quieres más orientada a jugar con ella, 27 las dos ruedas. Y si quieres, si estás dudando la talla, pues la de abajo. Si lo que quieres es bajar fuerte, poder pedalear, hacer kilómetros, tener velocidad, ponte, si quieres, 27 las dos, 29 adelante lo agradecerás. Y una talla, un pelín más, si estás dudando, pues la grande, ¿sabes? Para que tengas más estabilidad bajando. A Baima me pregunta que cómo hacía antes para comprarme las bicis cuando no tenía lo que tengo ahora, o sea, los sponsors y todo. Pues yo, lo que os he comentado al principio de este vídeo, la primera P3, me la compré de mi sueldo. Yo trabajaba por aquel entonces, era telefonista de emergencias en Cataluña. Y básicamente yo era un currante de lunes a viernes, a veces con guardias de fines de semana, o bueno, entre 5 o 6 días a la semana, mis 8 horas diarias de trabajo. Yo luego por la tarde salía, que es como descubrí la bici. Gracias a que iba con una bici a trabajar, un día pasé por unos saltos. Y nada, pasé de una bici de ir a través de la ciudad a una bici que me servía para ir a trabajar también, pero también podía saltar con ella. Vendí una para poder comprarme la otra, añadiendo dinero de mi salario, y esa fue la P3 con la que me inicié en el mundo de la mountain bike. ¿Qué zapatos usas? Me preguntan, Ander. Pues uso Vans Half Cap, intento que sea el compuesto de cuero, pero ahora mismo tengo, que también va relacionado con otra pregunta, tengo un sponsor ahí, ahí, del cual estoy haciendo pruebas de material. Es un sponsor de vestimenta completa, de arriba a abajo, tienen todo. Tienen casco, tienen ropa, bandas, tienen de todo, estoy haciendo pruebas. Igual para 2023 firmo con ellos, pero por ahora utilizo Vans Half Cap. Me da miedo, ¿eh? Bueno chicos, pues llevo más o menos la mitad de las preguntas preseleccionadas, lo voy a dejar aquí por ahora, ¿de acuerdo? Y vamos a dejar pendiente un episodio 2 de preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado mucho por ahora y que os haya declarado ciertas cosas, y seguimos en el siguiente episodio. Gracias por ver el video.